El alcalde Cito Cetina Soto negó que le dejaron una caja y un mensaje de advertencia tras el asalto a los locatarios del Mercado Hidalgo, pues aseguran que es una serie de chismes y se está haciendo una bola de nieve de algo que no fue cierto. Todo ha sido una serie de chismes que han estado haciendo una bola de nieve muy grande de algo que no fue cierto. Además dijo desconocer los motivos por los cuales los policías municipales no reportaron el hecho de la Procuraduría de Justicia como lo hacen normalmente. Bueno, esa parte de seguridad pública te la puede dar con mayor precisión cuáles fueron las lecciones que se realizaron en ese momento, no te las puedo afirmar yo, pero ellos te pueden dar más detalles. Zona Franca ha buscado la postura de seguridad pública, hasta el momento no ha habido respuesta. Cetina Soto enfatizó que en el país no hay un lugar por muy vigilado que esté, exento a los asaltos. No hay ningún lugar en ninguna parte en este país por muy vigilado que esté que no pueda estar expuesto a alguna situación como esta. Esto se da después que el pasado miércoles en el interior del Mercado Hidalgo, el más grande de la ciudad y el más importante ubicado en el centro histórico, los locatarios fueron asaltados por varios hombres armados y de acuerdo a la versión de los comerciantes en un audio que obra en Poder de Zona Franca, aseguraron, le dejaron el mensaje para el alcalde. Actualmente solo hay una denuncia de una carnicería a la que le robaron 70 mil pesos. Los comerciantes se manifestaron cerrando calles el día de ayer, luego que no fueran atendidos por el alcalde, Cisto Cetina Soto. Tras el bloqueo, los locatarios acordaron que todos acudirían a la entrevista con el primer edil a las 7 de la noche para que los atendiera. Sin embargo, el alcalde aseguró que los comerciantes accedieron y solo entraría una comitiva. Poder recibir a aquellos como los acordamos en los términos planteados para poder escuchar realmente la situación que se vive. Aquí lo único que tenemos que hacer es ver qué acciones tenemos que implementar en base a cómo se hayan dado las cosas. Y es que aseguró que los comerciantes son quienes propondían las acciones de seguridad a realizar. Sin embargo, por la noche alrededor de 50 comerciantes asistieron a la presidencia municipal encontrando las puertas cerradas. Luego solo recibieron a dos dirigentes de la mesa directiva y les condicionaron que los recibirían a todos menos a Gustavo Ponser, líder de Visor Irapatense y Gabriel Errejón, ambos comerciantes de años en el centro histórico. Los comerciantes unidos solicitaron que los recibieran a todos, cosa que fue negada por la autoridad retirándose del lugar. Así, este día los manifestantes dijeron que acudirían al evento del gobernador Miguel Márquez Márquez, que estaba programado para la instalación de la primera piedra del teatro de la ciudad, donde buscarían ser atendidos por el Ejecutivo Estatal para solicitar ayuda por la inseguridad. Sin embargo, el evento fue clausurado a último momento. Además, acordaron instalar pancartas en todo el mercado, dentro y fuera, y en sus puestos para mostrar su inconformidad ante la autoridad. Edith Domínguez, Zona Franca.